Con una noticia bastante triste, el cuerpo de una adolescente que fue arrastrada en la playa del Mahahual fue localizado esta tarde. La periodista Fátima Barahona y su camarógrafo Edwin Linares nos tienen las imágenes. La celebración de Bienvenida al 2022 se convirtió en una tragedia para una familia salvadoreña. Cuando se metió al agua no andaba con nosotros. Andábamos todas, pero ellas se salieron, nosotros nos dimos cuenta cuando ella estaba ahogada. Paola Elizabeth Cruz Cabrera, de 16 años de edad, fue arrastrada por una corriente la madrugada del domingo 2 de enero en la playa del Mahahual de La Libertad. A las 5 y 30 de la mañana no hay ningún cuerpo de rescate como guardavidas en la playa, la ineligencia de las personas que visitan las playas, el cuidado que no tienen, se ingresó en una corriente y fue arrastrada. Desde entonces, cuerpos de socorro, protección civil municipal, fuerza armada y naval se unieron para la búsqueda y rescate. 34 horas después, el cuerpo de la joven fue localizado en la zona de la playa San Blas. Como a unos 6, 7 kilómetros, verdad, a la altura de San Blas, de condominio San Blas, a esa altura estábamos y decidimos sacarlo aquí por la bocana, verdad, ya que más de media hora para poder trasladar el cuerpo hacia la playa. Las autoridades le hacen un llamado a la población para que respete ciertas recomendaciones y las tome en cuenta a la hora de visitar nuestra zona costera. Ponga mucha atención. Si ingiere bebidas alcohólicas, pues que se abstenga a ingresar al agua. Llamado también para los padres de familia, que si traen a sus hijos pequeños, menores de edad, que siempre anden pendientes de ellos. Los guardavidas andan por toda la orilla de la calle, siempre pendientes, que el que viene a pasear, se sienta un poco tranquilo, pero también la responsabilidad no es solo del guardavidas, que su vida pueda estar a salvo, sino que también de usted, que usted acate el pito del guardavidas y las recomendaciones que le da el guardavidas. Recuerde tomarlas en cuenta para evitar que tragedias como estas se repitan. Con imágenes de Edwin Linares, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.